Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una con que es normal de la Season 3 Estamos esta vez con Hércules Voy a ir con Hércules de solo, voy a probar a ver qué tal me va por allá en la solo Hace muchísimo tiempo no utilizo a Hércules, entonces pues, no sé, quería grabarlo Hace un rato estoy hablando de que... De cuál fue mi primer Master 10, que fue Kukulkan Entonces aquí vuelvo con algo bastante viejito, que es el skin antiguo de Hércules A mí me gustaba mucho este skin que tenía Me parece muy bonito, bueno, muy bonito no me acuerda de cuando jugaba con él en ese entonces Ya lo cambiaron, se ve como un poco más sofisticado Pero este Hércules me parece como que más caernícola a lo que da el Hércules El otro me parece un poquito más vanidoso y la cabeza más chiquita, pero pues... En fin, entonces estamos acá Y nada, estoy jugando con Candy, con Ivancio, Game of Pro 777 Y con Moledor X Vamos a ver qué tal nos combinamos Mmm, la cagué, la cagué ahí Mmm, dame la cagué porque... Porque me tanqueé eso yo LOL, otra vez, ok LOL, qué triste Qué triste la vida de Henry Pero... pero es que él debería esperar a que yo tirara algo Muy bien, muy bien... No, si era lo que me pasó acá... No, si era lo que me pasó acá... No, si era lo que me pasó acá con este hombre No, si era lo que me pasó acá con este hombre No, si era lo que me pasó acá con este hombre Vamos a darle a Jin Team Hola, qué tal Hola, qué tal Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí como que no nos combinamos muy bien al principio Ya veo Hola Sí Hola Hola Lo del sufonado Acá está la rata, amor Dale, dale, dale Bueno, vamos a ver, listo, acá estoy contra la Freya Y pues qué decir, yo creo que estoy bastante bien contra una Freya Más que todo porque ella va por debajo Buena, buena, buena La Freya se quedó un poco mal Creo que me va a dar libertad de cancelar la experiencia Voy a la DUO a ver si aprovecho la poción Dale Acá hay dos muy low, Athena, la Rata No voy a las hittear a ver si pierde más experiencia Noo, vete Noo, vete Ah, no es más de miércoles, mi amor No LOL LOL No voy a dejar de cancelar el bug Y me amore Bueno, bueno Vamos bien, vamos bien A ver Ya gasto el dash Acá no está Freya, pero pues Me imagino que estará en base porque recién la mate Nooo, se volteó Nooo, se volteó Va a robar esto Estás bajito de mana No te van a maná, pero... Bueno, esperemos que no me llegue nadie acá porque En este momento no me puedes apoyar Y si ya estás acá Te voy a esperar para el Minion grande No, 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 yo tengo que ir a la derecha porque me van a pokear la torre Eso es un buen punto, Ross ¡Ultimate! ¡Los volantes! ¡Sos retos! ¿Los excesos está freya? Ah, ya la tienes En nivel 4 apenas Pero, ahí se, el... ¡Fascando! ¿Qué caso? ¿El Vanish? No. La Freya. El... Tres sí, lo gastó. Uy, me dribló, me dribló. ¡Ah! Pues madre, por intentar darle el doble rebote, se me voló. Mierda. Me da el nivel 5. Acá sale a Rata. Uff, qué bien, gastó hasta beats. Pues ahí sí me salió bien. Si tienes tiempo, te llevas los Minions de la Feria. A la izquierda, a ver qué... Bien. Dime si se va a que a Atena. Sí, se está baqueando. No tengo mana. Ah, robó el red. Estamos abusando de esta partida. A ver si por aquí hay ese de Freya. A ver si por aquí hay ese de Freya. A ver si puedo matar esta Freya. Se va a caer bajo torre. Subtítela. Tengo que verla, decítear al Minion de la Feria. A ver si le da miedo bastante. Creo que ya está muy atrás. Perdió mucho. Bueno, no está muy atrás, yo estoy muy 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 farmeado Estoy nivel 10 Pero es que ha muerto tres veces, por eso se quedó muy bien detrás de ti No, lo que yo digo es que ya está atrás, pero también yo estoy muy farmeado Yo soy nivel 3 y el que me sigue a mi es nivel 8 Es como el dono No, no, no es una No, no me voy a dar una pequeña Voy a darme un poco de que voy a tomar esa torre ya Es que es de minuto 8 Creo que eso ya está Sí, ya está Aquí no lo usa No hay No hay Freya No, Freya Bueno, pero creí que venía de acá, sorry Que puedes instalar dos Ah, qué malo hombre Ahí super mal, Freya Ya, la mata, no necesitas que vaya, tengo teleport Ya Freya murió Bueno, pero si no hay una Freya Entonces me hago otra vez la misma Will Amor Ok Está bien mientras vemos Ok Ufff Está muy atrás Freya Lo peor es que su jungla no ha venido acá Aunque pues No creo que ya me pueda hacer algo en el jungla No creo que ya me pueda hacer algo en el jungla Ufff Ya usa Nada Pobrecitos Lo que hago acá es fushiar nada más A minuto 9.30 ya tienes todo abajo RIP RIP Solo uso la ultima ahí para farmar No necesito nada Compré esta defensa para probarla Y eso Y acá Y acá muy concurso Sí Voy a ir a ayudar allá en la izquierda Dale Yo necesito esta bajita Yo te trató de matar aquí al mill y Tira su ultima ahí Ah Sí O sea tapando Athena Solo Ah O sea quería pa' él Uff 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 Pobrecitos Esa Freya quedó súper atrás Con la rotación de El líder de La rata La rata se quedó a secar ¿verdad? Porque yo no la vi más Mmm Pues sí Yo tampoco la vi Y bueno gente Este fue un Un gameplay bastante cortico Pero pues Igual tenía ganas de Jugar con Hercules Me quedan un poquito de ganas Y Ya lo jugaré Próximamente Eh Muchas gracias por ver el video Ya saben que si Le dan me gusta Me gusta cuando les gusta También si pueden No lo han hecho si se suscriben Trato de subir videos Regularmente Y también se pueden Lo comparten con sus amigos Y con toda su familia Y Les estaba preparando algo Muy especial Acá Moledor X Se envió en directo Les va A Dar un discurso Que venía preparando Desde hace mucho tiempo Él estaba muy nervioso Lo tiene muy Bien preparado Pero Es muy importante Que lo escuchen Entonces adelante Moledor Bueno muchachos Le den like Suscribanse Y todas esas cosas Dejan los comentarios Ya 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 Kandito Tienes algo para decir? Chao Pero chao No 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 No